El proyecto Gestalt nació determinado para proteger a una decayente raza humana al borde de la extinción. Lamentablemente para asegurar su éxito, era menester que tuviera guardianes que supervisaran y protegeran el buen progreso del mismo. Los androides Débola y Popola fueron creados con ese único propósito, el éxito del proyecto Gestalt. El peso que llevaban sobre sus hombros era inmenso al proteger no solo a una raza entera, sino a sus mismos creadores. Es sin duda una honorosa tarea que llenaría de orgullo al que la poseyera, pero al mismo tiempo un pequeño error podría desencadenar una trágica conclusión. Ellas estaban ansiosas y enérgicas, pero al mismo tiempo asustadas. Los modelos Débola y Popola tenían la principal tarea de proteger a los Replicants de las comunidades que tenían a cargo, y por cientos de años, ayudaron a que éstos cumplieran sus objetivos de eliminar las partículas mazos que aún restaban en el planeta. Asimismo que eliminar a las horribles legiones que asustaban a la civilización con sus instintos derivados de destrucción y caos. Todo parecía marchar armoniosamente hasta que algo sin precedentes ocurrió a un Replicant. Empezó a tomar conciencia de su existencia, desarrollar su ego, y empezó a pensar por sí mismo las decisiones a tomar. Se desligaron de su piloto automático mental y con ello empezó a romper sus lazos con su gestal original. Débola empezó a preocuparse por el bien del proyecto, pero Popola, quien era más calmada, pensó que las cosas aún podrían estar bajo control, aún con este gran factor en contra. Uno a uno, más Replicants empezaban a despertar, hasta que la mayoría de las comunidades ya estaban formadas por estos Replicants autónomos, desarrollando su propia cultura y viviendo experiencias propias que desligaban de sus orígenes gestalt. Las androides miraban esto con temor, las cosas estaban saliéndose de sus manos, tal vez. Originalmente sus creadores pensaron que algo así pasaría, y por eso ellas fueron creadas como modelos gemelas. Si solo uno hubiera estado a cargo de todo, su voluntad se quedaría y todo hubiera acabado. Pero ya que ambas están ahí, la una para la otra, ambas se hacen más fuertes y sus convicciones no tambalean. Un sentimiento tan humano es escaso, pero válido también. ¿Es acaso esto algo que existe en androides? Su trabajo continuaba. Tébola era el alma de la fiesta cuando había reuniones locales. Sus melodías encantaban a todos los que la escuchaban, mientras que Popola era tan dedicada y amable. ¿Quiénes no podrían caer en la tentación de enamorarse de ellas? A pesar de numerosas cartas de seguidores en sus aldeas, todas tenían la misma respuesta de rechazo. Claro, ellas tenían que cubrir sus pasos. Que los Replicants descubrieran que eran androides, solo ocasionaría más preguntas que inolvitablemente llevarían a saber la verdad. Una verdad que los Replicants no están preparados para escuchar. Los Replicants empezaron a padecer de una extraña enfermedad. El Black Scroll, a pesar que todos estaban desconcertados sin saber de dónde provenía. Tébola y Popola lo sabían muy bien. Los Gestalts estaban recayendo y sus Replicants son los que padecían sus síntomas. Ambas partes del mismo humano estaban muriendo paralelamente. Al mismo tiempo, algunos Gestalt empezaron a despertar de su largo sueño. Ansiosos por regresar a sus cuerpos, estos empezaban a comportarse de forma violenta y los Replicants lo vieron como una declaración de guerra. Luchas entre cuerpos y sus propias almas se llevaban a cabo y nuevamente las encargadas de supervisar que nada de esto ocurriera, estaban cada vez más acorraladas y sin saber qué hacer ante una situación en caos. Esto llevó a engañar al Replicant del Gestalt original, a que despertara a Grimoire Wise y forzaran una unión entre los Gestalt y Replicants. Lamentablemente, Wise perdió su memoria y se alió con Nier y sus compañeros. El Shadow Lord tampoco cumplió con su parte, ya que aún teniendo la oportunidad de lograr completar forzosamente el proyecto de Gestalt, decidió solo tomar a Jonah y dejar a su Replicant ahora lleno de odio y buscando venganza. En ese momento, las androides se habían quedado sin opciones, el tiempo de llevar a cabo planes pasivos se había acabado y tendrían que intervenir a la Fuerza, aunque significara destruir a aquellos que habían protegido por largos siglos. Pero ellas no estaban haciendo un mal, lo único que anhelaban con todas sus fuerzas era salvar a sus creadores y traerlos de vuelta a como eran originalmente, humanos completos. Tras luchar contra Nier y revelar los secretos del proyecto con el que tanto trabajaron, llegaron a darse cuenta de que aunque fueron creadas sin almas, aún con todo el vacío de sus cuerpos mecánicos y fríos, ambas se amaban. Un amor de hermanas tan sincero y tan humano, pero fue hasta el último suspiro de Débola que cayeron en cuenta y luego fue el primer llanto y grito de Popola el que lo continuó. Ella ya no estaba pensando en los humanos, ni en el proyecto, ni en su deber, solo en que su hermana había muerto y que los culpables estaban frente de ella y no los iba a perdonar. Su odio era tan grande que requirió del sacrificio de Emil para poder contenerlo, una poderosa arma mágica contra un androide con un milenio de experiencia. Todo terminó en una gran explosión y en dos sacrificios que a fin de cuenta era innecesario. El éxito de Nier significó el fin de la humanidad y con eso el mundo perdió su calidez humana y se llenó de una frialdad mecánica y electrónica. Los aliens llegaron a invadir en una tierra libre de humanos pero populada de androides. Estos últimos lucharon por proteger el planeta de sus maestros, pero sus enemigos las máquinas llevaban una clara ventaja en la lucha. Es ahora el año 11.945, las frenéticas luchas entre androides y máquinas están en un clímax decisivo y todos los modelos de androides intentan aportar su grano de arena para obtener una victoria indudable. De forma humilde, los modelos Débola y Pópola presiden en el campo de la resistencia, ayudando en las tareas de la comunidad, una comunidad que las aborrece y detesta. Pero esto es normal, es algo innato en su programación ya que estas dos androides gemelas son conocidas como las culpables de haber exterminado a los gloriosos humanos que crearon a todos los androides. Lo que todos los demás no saben es que ellas han sufrido abusos injustos. Su programación ha sido reconfigurada para sentir un sentimiento constante de culpa por las acciones de sus pares, que habían fallado su misión al perder con Nier. A pesar de no haber sido ellas las reales culpables de estos fallos, todos los demás modelos la trataban de forma violenta, lo que las obligaba a viajar de una comunidad a otra, siendo maltratadas en todas las que iban. Pero Débola fue herida por uno de estos agresores en su pierna, ambas se sintieron obligadas a marcharse y combatir contra el inmisericorde desierto, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Tentadas a sucumbir ante la desesperación y frustradas por su injusta situación, ambas llegaron a un punto que solo querían desaparecer, pero Débola recordó que tenía a su hermana Pópola a su lado, y Pópola recordó que su hermana Débola estaba con ella. A pesar de que estuvieran al borde de quebrarse, su amor de hermanas las ayudó a encontrar una leve esperanza en que todo saldría bien. En el campo de resistencia, ellas son usadas para hacer el trabajo sucio y peligroso que nadie quiere aceptar, después de todo, ellas no eran 100% bienvenidas, pero toda ayuda posible podía hacer la diferencia en la guerra. Sus capacidades de creación de herramientas y mantenimiento eran de lo mejor que podría encontrarse, por lo que al desaparecer Yorha, ellas tomaron la responsabilidad de cuidar de Nainez, el cual fue salvado en más de una ocasión por ellas. La misión suicida de Nainez estaba a punto de culminar, pero aún se le dificultaba acceder a la misteriosa torre que había emergido de la Tierra. Viendo esta, y con el cariño que le tomaron a Nainez, deciden que tienen que ayudarlo a cumplir su objetivo, aunque esto les cueste la vida a ambas. Son muchos sacrificios los que hacen, pero logran que Nainez pueda entrar, y colapsan habiendo logrado su meta. A2 llega unos momentos después encontrándolas a ambas en la puerta de la torre, sin energía. Tal parecieran sus últimos momentos, pero antes de que ella se marchara preguntaron, ¿Fuimos capaces de ser útiles? A lo cual A2 responde cálidamente que han sido capaces de ayudar. A2 sube al ascensor, y es la última vez que pudimos saber de ellas, dejándonos así el camino libre, para poder interpretar por nosotros mismos que habrá sido de sus destinos. De un agradecimiento especial a Kitaro Kik, ya que fue gracias a su recomendación que decidí hacer este video. Si tienes alguna sugerencia de otro personaje o contenido del cual quieres que hable, déjamelo en un comentario. Les habla Friku el Friki Curioso, hasta la próxima. Friku el Friki Curioso, hasta la próxima.